Ingresamos a nuestro segmento Mundo Mascota. El día de hoy vamos a hablar sobre la esterilización de cada una de nuestras mascotitas en casa. Es un tema muy importante que cada vez se va tomando mayor conciencia, pero que aún necesita de mayor información para que nosotros podamos cuidar de la manera correcta a nuestras mascotas. Y más ahora que vemos en las calles salimos, hay muchos animalitos que necesitan un hogar. Este tipo de actos nos ayudan a prevenir esta situación que estamos viviendo lamentablemente con nuestras mascotas y con los animales en la calle. Para hablar de este tema de la esterilización, ya me encuentro muy bien acompañada de nuestro veterinario Joel Pariona. ¿Cómo estás Joel? Un gusto tenerte en Entre Gente. Hola Sheila, gracias por invitarme a tu programa. Muy buenas tardes. Como usted menciona, vamos a hablar hoy de la esterilización en nuestras mascotas, que es tanto en hembritas y en machitos. Bueno, entonces vamos a empezar con la entrevista. Como les menciono, presten mucha atención porque a veces tenemos este tabú de no me da pena, qué miedo, se va a sentir mal, puede pasar muchas cosas, pero todo depende de qué tan informados estemos. Así que cuéntanos, ¿por qué es importante Joel esterilizar a nuestra mascota? Bueno, la esterilización en nuestras mascotas, tanto en hembras y en machos, es importante para reducir la población del caso canino o de gatitos y así evitar o ver en las calles gatitos abandonados, perritos abandonados. Es lo más importante y los otros son en caso de su salud. Así es. Bueno, entonces ahí tienen, como tú mencionas, el punto más importante. Esto es algo que nosotros necesitamos incentivar en cada una de las personas que tienen mascotas en casa. Bueno, ahora coméntanos, ¿cuáles son los beneficios para nuestra mascota en el tema de su salud? Bueno, en caso de beneficios, empecemos por hembras. En caso de hembras, por el desorden hormonal que podría provocar a futuro, si no lo esterilizamos, ellos van a tener un desorden hormonal y a consecuencia de ellos van a tener una infección uterina, ya, y el otro podría ser tumores mamarios. Siempre en cuando lo provocan también indirectamente por los pseudo veterinarios o van a una tienda o un centro veterinario y no les informan y solamente lo administran el anticonceptivo para no tener celo, pero indirectamente ya le estamos provocando un daño futuro. Y en caso de machos, es importante la castración para evitar que haya desórdenes hormonales, en caso de ellos inflamación a nivel de próstata o puede haber a futuro también tumores prostáticos. Ah, miren, ahí tenemos varios de los beneficios que también no es como muchos dicen, no, me da miedo, pobre mi mascotita, no, más bien le estamos ayudando a prevenir muchas enfermedades como tú lo mencionas, Joel. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Este temor a veces viene del desconocimiento. Entonces queremos que tú nos expliques más o menos a grandes rasgos en qué consiste la esterilización, para empezar, de las hembritas. Claro. Bueno, empecemos con hembras. La correcta intervención debería ser, para empezar, un médico veterinario capacitado, idóneo para esa intervención quirúrgica. En caso de ellos, debería el paciente, digamos, usted, Shey, me visitas al centro veterinario con tu paciente, tu paciente te voy a pedir que venga en ayunas. Al estar en ayunas, a ese paciente le tengo que premedicar, ponerle un protector gástrico, un protector hepático, un antibiótico, un analgésico, antes de la intervención. Ya que no quiere decir de que yo le voy a anestesiar y no va a sentir dolor. El paciente siente dolor a pesar que está anestesiado. Luego de eso, tengo que suministrarle suero, que llega al paciente, lo canulo, tiene que entrar en infusión continua, su suerito, para ayudar la hemodinámica durante la cirugía. Luego de eso, se tiene que proceder a hacerle su premedicación, caso del preanestésico, para que me permita rasurarle, preparar la zona de incisión, la zona de intervención. En caso de hembritas, la zona ventral, la barriguita. Luego de eso, el paciente, como está continuando con su suero durante toda la cirugía, por la anestesia también, el pacientito baja la supresión respiratoria. Quiere decir, baja la saturación de oxígeno. Y es por eso que el pacientito tiene que recibir su oxigenación permanente. ¿Ya? Y bueno, y así una vez terminada la intervención, se utilizan, lo correcto es utilizar hilos absorbentes. No se debe utilizar, que lamentablemente en el mercado, o hay veces en las campañas públicas que se hacen, si utilizan las cañas de pescar, u otros materiales que podrían generar reacciones secundarias y provocar más complicaciones a la intervención. ¿Hay alguna diferencia en el caso de los machitos? ¿O es más o menos similar? Casi similar. La única diferencia es, todo el procedimiento es igualito. Solo que en caso de macho es más rápido, porque la zona de intervención es la bolsa escrotal, retirar el testículo. Y es más rápido, que muy distinto en una hembra, es más invasivo, ya que el órgano reproductor está dentro del abdomen. Perfecto. Muchas gracias por esa explicación, Joel. Creo que nos ha quedado bastante claro. Ahora es momento de resolver las consultas de nuestras televidentes. Vamos a escuchar la primera. Hola, les cuento que hace unos meses se esterilizaron a mi perrito. A partir de su operación, ¿cómo debe ser su alimentación? Gracias por esta consulta, Joel. ¿Cómo debe ser la alimentación a partir de ese momento? Una vez castrado o esterilizado a la hembrita, sí o sí va a haber ya posible de que aumente su peso el pacientito. Todo en el sentido de que ya le estamos quitando la hormona, que eso se encargaba de generarle un desgaste de energía. Es como tener cuando tienen libidez sexual, ya te hacen su desgaste de energía y por eso es que no suben mucho. Pero una vez castrado o esterilizado, ya no tienen en qué gastar esa energía y es por eso que los pacientitos empiezan a acumular la grasita por demás. Y por eso, para controlar eso, lo ideal es bajar la ración de alimento o acogerse a alimentos netamente para esterilizados. Ojo, hay que también llevar una guía de nuestro veterinario de manera correcta. No quiere decir que de repente agarro y ya le dejo de dar menos comida sin consultar con el especialista. Así que estén atentos porque en unos minutos ya Joel nos va a dar todos sus contactos para poder contactarlo y así él nos pueda guiar en este proceso. Vamos con nuestra segunda consulta. Tengo miedo de operar a mi mascota porque hay muchas veterinarias clandestinas. ¿Cómo puedo verificar al profesional que está esterilizando a mi mascota? Ahí tenemos nuestra segunda consulta. Joel, por favor, ayúdanos con esta respuesta. Bueno, para poder llevar para la esterilización y no tener miedo de esto, lo importante es elegir a un médico veterinario colegiado y habilitado. Ya que en el mercado, como se dice, mercado abierto, podemos encontrar pseudo veterinarios que a veces cometen la negligencia y la usurpación del ejercicio ilegal de la medicina veterinaria. Siempre acudir a su médico de confianza para hacer una buena intervención. Correcto, cuiden muchísimo a sus mascotas. Joel, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, nos pueden ubicar a la clínica veterinaria en nuestras dos sedes, que es la sede principal en la avenida Francisco Solano 646 o en el Tambo, en Girón Abelardo Quiñones 115, frente al Parque San Isidro. Nosotros tenemos que continuar con más en Entre Gente.